Quiero que sepas que una parte de mí extraña amar a alguien y esa parte te quiere de vuelta Hola, ya sé que no nos hemos visto desde hace mucho tiempo y es que tampoco hemos hablado Pero quiero decirte que he estado pensando mucho Y quiero que sepas que te he extrañado Lamento lo que pasó, quisiera volver a verte, solo te he extrañado Es extraño pensar que era alguien que espería conocer Ahora es un completo desconocido Que a veces hay días en los que no dejo de pensar en ti ¿Qué estoy diciendo? A veces me dejo olvidar Pero luego encuentro algo Una foto Un regalo Las estúpidas cartas que nos solíamos dar Y todo el peso de lo que se ha perdido se derrumba en mí Parte de mí quiere volver a verte Volver a abrazarte O volver a besarte Pero esos sentimientos al final solo son pensamientos vacíos Cuando miro hacia atrás Recuerdo que amar no es lo que parece Que es algo fácil de olvidar Pero no me arrepiento Teníamos miles de razones para terminar Y son bastante válidas Desde el principio No necesitamos razones para amarnos Solo pasó No Lamento lo que pasó O Quisiera volver a verte Solo Te extraño Solo Te extraño Y cuando terminaron esas razones Desde entonces se trató de razones Y está bien Porque significa que un día Encontraré a alguien Que no tendré que decirle adiós otra vez Pero Una parte de mí extraña amar a alguien Y esa parte te quiere de vuelta Lo que trato de decir es Que espero que estés bien Espero que te vaya bien Espero que encuentres ese amor Que nosotros no pudimos ser Pero Solo una pequeña parte de mí espera Que recuerdes como era antes De esas razones Que me extrañes También Que me extrañes Que me extrañes Que me extrañes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, no. Te extraño. Sí, no. Te extraño. Es extraño pensar que era alguien que se iría a conocer. Ahora es un completo desconocido. Que a veces hay días en los que no dejo de pensar en ti. ¿Qué estoy diciendo? A veces me dejo olvidar. Porque es lo más fácil. Pero luego encuentro algo. Una foto. Un regalo. Las estúpidas cartas que no solía gustar. Y todo el beso de uno que sea perdido se derruba en mí. Parte de mí quiere volver a verte. Volver a abrazarte. Volver a besarte. Espero que te vaya bien. Espero que todo esté bien. Espero que encuentres ese amor que nosotros no podemos hacer. Y... Que me extrañes... También. También. No. Gracias por ver el video.